Es tan difícil comprender que ya tú no estarás aquí Que aquel amor que yo sembré, no lo le sientí como en mí Jamás pensé que iba a pasar, le hice todo para ti Pero parece que tu amor ya no me pertenece a mí Y hoy tú te vas Y hoy tú te vas Si tú te vas, ¿quién dará vida a mi ilusión? Si tú te vas, ¿quién llenará mi corazón? Si tú te vas, ya no hay camino que seguir Pues sin tu amor, ya no sabré cómo vivir Todito, todito el corazón solo vivía para ti Pero jamás pude lograr que te enamoraras de mí Y aquel amor que yo esperé, creí ser todo para mí Pero parece que tu amor ya no me pertenece a mí Y hoy tú te vas Y hoy tú te vas Si tú te vas, ¿quién llenará mi corazón? Si tú te vas, ¿quién dará vida a mi ilusión? Si tú te vas, ya no hay camino que seguir Pues sin tu amor, ya no sabré cómo vivir Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Si tú te alejas en mí, yo siento que llega mi fin Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Eres mi mundo y por ti Yo siento un amor profundo Si tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Todo lo que un día ya entía yo por ti Se derrumbe en un segundo Si tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Que no te alejes, estoy pidiendo Porque yo quiero seguir viviendo Quédate aquí Si tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Es tan difícil comprender que tú no sientas por mí Lo que yo siento por ti Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Si tú te vas, ¿quién dará vida a mi ilusión? ¿Quién llenará mi corazón? Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Es que sin ti la vida se hace difícil Pero adelante voy a seguir Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Y hoy tú te vas, ya no hay thief Tú me bajas en el corazón para vivir, mi mundo morirá sin ti Es tan difícil comprender que tú no sientas por mí lo que yo siento por ti Tú me bajas en el corazón para vivir, mi mundo morirá sin ti Si tú no estás, ¿quién dará vida a mi ilusión? ¿Quién llenará mi corazón? Tú me bajas en el corazón para vivir, mi mundo morirá sin ti Sin ti, la vida se hace difícil, pero adelante voy a seguir